Hola, ¿estás viendo The Cloud Factory Hispano? Yo soy Sandy y hoy te voy a enseñar a hacer estos bonitos botones chinos. Para este proyecto vas a necesitar cordón de satín delgado o ese que le dicen cola de rata. Tierra, alfileres, un gancho para telar, si no tienes este ganchito puedes usar también un gancho para tejer crochet, un encendedor o una vela, tijeras y silicón frío. Vamos a empezar haciendo este nudo simple que nos va a servir como botón. Toma tu cordón y vamos a hacer un círculo de esta manera, dejando el lado más cortito del cordón por abajo y vamos a poner un alfiler para asegurarlo. Hacemos un segundo círculo encima del primero que hicimos y cambiamos el alfiler a este segundo punto donde se cruza el cordón con el círculo de abajo. Ahora pasa el cordón largo por debajo del cordón pequeño, de esta manera y ahora pásalo dentro del segundo círculo que hicimos, así. Ahora lo vamos a pasar por el siguiente trozo de cordón, esta vez desde debajo y lo vamos a sacar por arriba. Puedes pausar el video para que puedas ir siguiendo paso a paso. Te va a quedar algo así. Ahora este lo vamos a sacar por debajo de este circulito. Y te tiene que quedar algo así como un pretzel. Son tres círculos entrelazados. Uno, dos y tres. Este cordón está cortito como puedes ver y este es el lado más largo de mi cordón. Voy a retirar el alfiler y voy a jalar los dos extremos del cordón. Y ya lo único que tienes que ir haciendo es ir acomodando los trocitos del cordón para ir cerrando el nudo, simplemente ve jalándolos y jalando también los dos extremos hasta que te quede algo así. Lo vas a doblar para tomar los dos cordones juntos. Acomoda los trocitos de cordón, sigues jalando hasta que cierres tu nudito para que te quede de esta forma. Entre más los cierres y más jales estos trocitos de cordón te va a quedar más redondito. Simplemente acomodalos usando tu gancho hasta que quedes conforme con el resultado. Te tiene que quedar una bolita. Así. Ahora vamos a aprender cómo hacer este otro botón. También es redondo, pero este es un poquito más elaborado y queda más grande. Al igual que el otro también lo puedes usar como botón para ojalopresilla o como la parte del botón de los broches que vamos a hacer más adelante. Vas a tomar tu cordón de esta manera y vamos a pasar cuatro vueltas alrededor de tu dedo medio e índice. Uno, dos, tres y cuatro cordones debemos tener aquí. Ahora aquí tengo este pedacito cortito y aquí tengo el largo. Este lo voy a pasar por abajo de mis vueltas entre mis dos dedos y con el gancho lo voy a sacar por en medio de mis dedos de esta manera y lo pongo por encima de las vueltas. Otra vez lo paso por abajo y lo vuelvo a sacar por en medio de mis dedos. Aquí tengo cuatro vueltas así que tengo que hacerlo cuatro veces. Lo vuelvo a sacar ahora tengo una, dos, tres y lo voy a sacar una cuarta vez para también tener cuatro vueltas aquí. Ahora lo voy a sacar por en medio de las vueltas, de esta manera. y te va a quedar algo así. Aquí tienes cuatro listones, cordones, perdón y por en medio de estas vueltas vas a sacar el trozo de cordón esta vez de este lado para asegurar tus vueltas. Lo vamos a meter por aquí porque ahora vamos a hacer las vueltas encima de esta parte. Ahí sería una lo vuelves a sacar por este lado para hacer tu segunda vuelta ahí sería otra que es la segunda lo vuelvo a sacar por acá una vez más para hacer la tercera y la cuarta vuelta ahora saca el nudo de tus dedos y vamos a ir jalando estos trozos de cordón para ir cerrando nuestro nudo primero jalamos los de este lado para cerrarlos aquí ahora simplemente tienes que encontrar el cordón que corresponda e irlo jalando parece que estás deshaciendo lo que ya jalaste antes pero no vas a ver que cada vez vas a tener menos cordones para jalar aquí si te fijas ya nada más tengo dos de las cuatro vueltas simplemente sigue jalando en el lado opuesto para ir cerrando tu nudo hasta que llegues al último apriétalo muy bien y ahora vamos a pasar el resto del cordón en medio de alguna de las vueltas para asegurar el botón y si quieres puedes hacer aquí un nudo entre los dos cordones cortas el excedente y yo voy a unir los dos pedacitos del cordón de esta manera para que sea más fácil a la hora de pegar mi botón y ya te quedó ahora vamos a aprender a hacer el primer broche vamos a empezar con un nudo simple como el que hicimos al principio y recuerda que nos queda un pedazo cortito y uno largo de cordón bueno el pedazo cortito lo vas a poner de tu lado derecho de esta manera y el pedazo más largo lo vas a cruzar por encima así y luego por atrás del nudo de esta manera y le vas a aplicar un poquito de silicón frío por atrás para sostenerlo ahí y te va a quedar algo así el pedazo cortito si te fijas está por dentro ahora lo voy a cruzar por enfrente y voy a hacer una vuelta dentro de la primera que hice guido así por aquí otra vez lo voy a cruzar por encima así y otra guido ya basta y ahora perdón lo voy a pegar aquí para ir manteniendo todas las vueltas juntas y ahora lo voy a pasar por atrás de nuevo y lo voy a pegar aquí enfrente para hacer una tercera vuelta que va a ser otra elipse que va a pasar por dentro de la segunda que hice y vas a ir pegando todo paso por paso para que se vaya sosteniendo y se vaya formando tu broche otra vez por detrás cada vuelta que pases por detrás es por debajo de la anterior que pusiste vuelvo a pegar aquí y la última la hago de la misma manera si te fijas cada vuelta dentro de los círculos va siendo obviamente más chiquita cada vez y al final este lo voy a pasar por aquí por el centro así y voy a aplicar silicón frío en la parte de atrás para pegar todo muy bien y ya te quedó tu broche ahora ese es el lado del botón vamos a hacer el lado del ojal vamos a empezar vamos a hacerlo exactamente de la misma manera pero en lugar de empezar con un botón vamos a empezar con un ojal de esta manera donde quepa la otra parte de tu broche vas a pegar así cruzando el cordón para formar el ojito y vas a repetir el mismo proceso lo cruzas por enfrente y lo pasas por detrás y otra vez cruzas por enfrente es exactamente el mismo proceso pero esta vez si te fijas lo terminé de una manera diferente en lugar de meter el cordón final por el centro del broche simplemente lo enrollé y lo pegué ahí mismo si puedes ver la diferencia ahora vamos a aprender a hacer este bonito broche y vamos a empezar también con un nudo simple y vamos a dejar tres pulgadas de cordón debajo de nuestro nudo y vamos a cortar ahora voy a tomar esta parte del cordón voy a aplicar silicón frío lo voy a distribuir bien y voy a comenzar a enrollar como un caracolito vas a enrollar todo el pedacito de cordón hasta que alcances más o menos medio centímetro antes del nudo y ahora vas a poner una gotita de silicón aquí y vas a unir los dos cordones de esta manera cerca de tu nudo vas a hacer vas a hacer lo mismo con el otro pedacito de cordón pones silicón frío y comienzas a enrollar y ahí lo tienes una vez que termines vamos a poner una gotita de silicón aquí también y vamos a unir los dos rollitos de esta manera ahora toma otro pedacito de cordón esta vez lo voy a hacer un poquito más grande de 4 pulgadas voy a ponerle silicón en todo lo largo igual y lo voy a enrollar para formar un tercer caracolito y este se lo voy a pegar aquí déjalo secar y ya tienes la primera parte de tu broche voy a hacer exactamente lo mismo pero ahora en lugar de empezar con el nudo voy a empezar con un ojal por donde quepa tu nudito lo voy a pegar de esta manera esta vez sin cruzarlo simplemente pegando los dos juntos voy a dejar otra vez tres pulgadas y voy a repetir el mismo proceso pero ahora voy a enrollar hacia afuera para que veas la diferencia de como queda el otro lo enrollé hacia adentro haz lo mismo con este lado del cordón y también voy a enrollar hacia afuera y ya lo tienes corta otro pedacito de cuatro pulgadas forma el tercer caracolito y lo pegas aquí aquí puedes ver la diferencia de si enrollas hacia afuera o hacia adentro este yo lo enrollé hacia adentro y este lo enrollé hacia afuera tú puedes hacerlos igual así uno y uno o los dos iguales es como tú prefieras y ya quedó listo tu broche usando todas estas técnicas que te enseñé hoy puedes crear tus propios broches usando tu imaginación y hacer todo lo que tú quieras espero que te haya gustado este video si es así compártelo con tus amigos dale like y no te olvides de suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos checa la descripción de este video también porque ahí vas a encontrar los links a mis redes sociales para que también me puedas contactar por allá gracias por ver y nos vemos la próxima